Panadero Pan Panadero Pan Ya llegó y se va el panadero, ya llegó y se va enseguidita Sálvame a comprar mi caserita, mira que el panadero se va Pero yo soy el panadero, tipo el panadero Soy más que un gador, oiga caserita yo traigo buenas donas a yo Ya llegó y se va el panadero, ya llegó y se va enseguidita Ya llegó, sálvame a comprar mi caserita, mira que el panadero se va O si de manteca lo prefiere usted, hasta de maíz lo puede usted pedir Que si no lo tengo lo voy a buscar pa' ti Ya llegó y se va el panadero, ya llegó y se va enseguidita Sálvame a comprar mi caserita, mira que el panadero se va Oye, se va el panadero, cantando bajito, oiga caserita, yo tengo pan de chiquito Ya llegó y se va el panadero, ya llegó y se va enseguidita Sálvame a comprar mi caserita, mira que el panadero se va Sálvame a comprar mi caserita, mira que el panadero se va enseguidita Ya llegó y se va el panadero, ya llegó y se va enseguidita Sálvame a comprar mi caserita, mira que el panadero se va Besito pa' ti, besito pa' ti, besito de coco negra, canela y anís Ya llegó y se va el panadero, ya llegó y se va enseguidita Sálvame a comprar mi caserita, mira que el panadero se va Traigo donas a montón, dulces de todas clases, para que lo pruebes casera Ven, que se te hace tarde Ya llegó y se va el panadero, ya llegó y se va enseguidita Sálvame a comprar mi caserita, mira que el panadero se va El panadero se va, se va, se va, se va, se va Ya llegó y se va el panadero, ya llegó y se va enseguidita Sálvame a comprar mi caserita, mira que el panadero se va Ya llegó y se va el panadero, ya llegó y se va enseguidita Sálvame a comprar mi caserita, mira que el panadero se va Yo traigo el pan calientito, el de agua y el soba Sálvame a comprar caserita, que me voy para otro lado Ya llegó y se va el panadero, ya llegó y se va enseguidita Sálvame a comprar mi caserita, mira que el panadero se va Panadero 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 Panadero